El Panteón Municipal de Teciutlán se prepara para la temporada de muertos, en donde se espera recibir a 2.000 personas más que el año pasado, es decir, 7.000 visitantes que arriban de diferentes puntos de la región y del Estado, para visitar a sus familiares y amigos que se han adelantado en el camino, aprovechando este fin de semana para acudir a llevar flores y remozar algunas tumbas. Tal como se hizo el año pasado, el Panteón ubicado en Allende 1 servirá de recinto para que el 1 y 2 de noviembre se celebre una misa al mediodía, en ofrecimiento a todos aquellos que descansan en paz en este lugar y en muchos otros de esta localidad, reuniendo a cientos de personas que por tradición gustan de ser parte de esta celebración eucarística oficiada por Alberto Guerrero Hernández, párroco de la Santa Iglesia Catedral. A estas fechas, muchas personas han empezado a mejorar las tumbas de sus familiares, desde la pintura, colocación de floreros, cruces, entre otros arreglos que realizan en estos lugares, en donde yacen seres muy queridos para ellos y que tras la muerte siguen honrando y visitando por el amor que les tienen, esperando el 1 y 2 de noviembre para hacer una gran fiesta en su honor. A pesar de que el día mayor cae en lunes, la mayoría de las familias se dan cita desde el fin de semana en los panteones municipales, llevando incluso alimentos para compartir en el lugar, llevando mariachis, música en vivo y realizando una convivencia sana entre todos los presentes, destinando horas para compartir con sus muertos, reuniendo a todos los integrantes de su familia que incluso solamente se reúnen en estas fechas. A las afueras del panteón municipal, además de los servicios de seguridad, se tendrá la presencia de algunos comerciantes ambulantes de flor, alimentos y bebidas que por tradición también se colocan en ese punto, no teniendo un registro de incremento en estos y esperando tener una venta satisfactoria para quienes desde finales del mes que transcurre suelen instalarse en este punto de la ciudad. La recomendación para los asistentes es que no acudan en estado de ebriedad, que mantengan vigilados a los menores para evitar extravíos o algún accidente con ellos, tirar la basura o desechos en los tamos que sean destinados para ello, no desperdiciar el agua que se pondrá para todos los usuarios de los diferentes panteones municipales y en caso de cualquier duda, acudir de inmediato a las oficinas de ese recinto. Con imágenes de Juan Pablo Santiago Hernández para Informativo 9, Vanessa Enrique Sayago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!